La Palabra del Señor Alegrese y florezca la estepa, sí, florezca como el narciso que se alegre y prorumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Florezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Y así continúa esta hermosa lectura, esta lectura de mucha esperanza para el cambio, queridos hermanos. Para eso tenemos que preparar el pesebre. La presencia de Dios hace que todo cambie. Y a eso le llama venganza, Isaías. Venganza en el sentido que la bondad vence al mal. Deja de lado todo lo que es negativo. La represalia de Dios es el amor. La represalia de Dios es la santidad. Todos necesitamos ayudarnos y caminar juntos para tener una sociedad justa. Una sociedad que viva los valores del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.